Tú tráeme, tú tráeme, por favor, mis zapatos, y con eso cerramos la delito. En una decadencia absoluta está México, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible lo que pasó ayer? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Perdón, Enrique, buenas noches, buenos días. Buenas noches. Aquí en Dallas estamos jueves 7 de septiembre del 2023. Es cierto que la teoría de la relatividad de Albert Einstein se aplicó y en México se vive en 1976. Sí están en los 70 ya, en la época de las guayaberas, en esta época. ¿Qué pasó, eh? No, no, Fernando de Noroña se puso una camisa tradicional típica. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la gran decadencia de México porque ayer han expulsado de Garibaldi a Sergio Mayes. No. Eso es una de cabeza, era el que decía... No, mira, yo sé que se están vacilando. Yo tengo una bolita que me sube y me va. Y sé que Luis Castillo cree que hablar de política es como hablar cuando él lo hace de fútbol, ¿no? Y que quiere incendiarse, une las redes. Pero no estabas tú con Augusto, ibas de gira con Augusto y le lamías las botas a Augusto. Y a Augusto, presidente, yo era la mejor opción. No, no, a ver, yo creo que lo de Adán es un... Te me callas, Augusto, y te me vas porque yo soy Claudia. No, es que tampoco va a ser así, ¿eh? Hoy hubo una reunión, hoy hubo una reunión evidentemente menos con Marcelo. Marcelo necesitará enfriarse, esa es la realidad. Marcelo sabe que su activo político es muy valioso en esos momentos. Es el segundo activo más importante que hay hoy por hoy en nuestro país. Muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a la política? No, 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 pues nada más para esclarecerle a Luis las cosas que estás diciendo. No, no, yo le estoy diciendo que tú era... A ver, tú fuiste con Augusto a lamerle los... A Tabasco, a un partido de béisbol, le decías, Augusto va a ser presidente. Hoy, no, hoy. Ah, Claudia, es maravilloso. Ni te conoce, Claudia. No, afortunadamente nos conocemos. Le mando en verdad un abrazo a la maestra. Yo hace algunos días en una comedia le pregunté sobre ti y no tenía ni idea de quién eras. Entonces, yo la verdad estoy muy agradecido con Claudia. Ha habido una comunicación circular. Tú vete con tu padrino, güey. Vete a la federación, ahí, ahí, a hacer negocio. A la industria, a la iniciativa privada. Lo que es una realidad es que el bastón está en buenas manos. Va a haber, creo que, momentos interesantes y lo más... Y lo más importante es que dos mujeres van a contender por la presidencia. Y yo creo que es uno de los temas trascendentales que hoy tenemos en nuestro país. Yo creo que va a haber de tres, ¿eh? Va a haber de tres. Pero Marcelo Ebrard... Dos mujeres, un camino. Porque probablemente lo que va a pasar con un ciudadano que se está negociando, y ya estaba previamente también cabindeado y negociado, pues es realmente el ejercicio del poder por el obradorismo. O sea, el obradorismo, para que sepas, Luis, y de una vez tengas una lectura correcta que no tenga que ver con lo que tú dices de los setentas, ¿el obradorismo va a terminar matando al PRI, al PAN y al PRD? ¿No? ¿Por qué? Porque va a ser muy bien ciudadano y morena. El futuro de México va a ser dos partidos que en Concepción están trabajados con elementos importantísimos de Andrés Manuel. Qué curioso, ¿no? En los setenta hablaban del echeverrismo y hoy hablan del obradorismo. Qué tristeza, pero bueno. No se hablaba del maldinismo y del salinismo, pero está bien. Sigue ahí, en un ejercicio antidemocrático, poco claro, nada opaco. Lo que pasa es que si tú crees que... Y transparente. Y poco transparente. A mí me gustaría saber por qué dice que es antidemocrático. Porque justamente decir que es antidemocrático. Lo que nos sobra es que es justamente una de las mentiras que hoy le harían mucho daño a la conversación. O sea, si todo se va a partir... Si todo es a partir de una mentira... Enrique Daz está diciendo que Marcelo Ebrard mintió lo que denunció anoche. ¿Ya escuchaste a todos los demás? No, no, no. Estoy diciendo nada más... ¿Ya escuchaste a todos los demás? Irregularidades. ¿Ya viste quiénes estuvieron? Te comprometes en eso poco, pero bueno. ¿Ya escuchaste o no? ¿Ya viste dónde están las irregularidades? Que no son la reconoción y que no son... El robo de casillas. No cambian. El viejo PRI no cambian. No hubo ni casillas. No cambian. ¿Para qué? ¿Y las boletas? Para que no te equivoques. Para que no salgas a decir tonterías. Que es importante. Tú hablas de... Tú sigues tu juego. Tú sigues tu juego. Habla de los cimarrones. Es de lo que sabes un poquito. Digo, no ves los juegos, pero es de lo que sabes. No, 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 no. Yo creo que tiene derecho, Luis, a exponer lo que ayer sucedió y que no es ninguna mentira. ¿No? Se denunció robos de casillas. ¿Es lo que está denunciando? ¿Pasó o no pasó? ¿Escuchaste la entrevista de Marcelo Ebrard hoy con Siri y con Carmen Aristegui o... Muy, muy temprano. ¿Las escuchaste o no? Eh, un poco, eh. La verdad que no me daré más tiempo. No las escuchaste. Entonces, no quedes en evidencia, no quedes en ridículo. No te expongas. No, no, no. Reacción en cadena es una plataforma que cada vez llegan más personas. No digas pendejadas. Está bien. Luego, luego, como te ves superado, descalificas. No, no, solamente es que hay que poner argumentos sólidos y realmente. Es como el morenismo. Como el morenismo. Es como Xochitl Galvez, pero en el periodismo deportivo. O sea, no sabe qué decir y dice una grosería. Hola. Exacto. Ah, yo digo las groserías directas. Yo digo las groserías directas. Claro, claro. No, no, cuando no tengo argumento. Yo sí soy como Xochitl Galvez. A mí me dice, tenía un olor ser como Xochitl Galvez. Tenía un olor ser como Claude Shemons, ser físico. Por ejemplo, ¿qué va a ser? Es como, no sé, Einstein en la presidencia. Está padrísimo, ¿no? Es de la teoría de la relatividad y cuánto es este puente. Ya viajaron en el tiempo ayer, a los 70. A ver, van a mejorar seguramente. A los 90. Como lo que es Claudia Sheinbaum, una física muy imponente. Pues seguramente ya no habrá los accidentes del metro, ¿no? Que ella propició también. Que ya no habrá. Y ya no propició, Gerardo. No. No sé que lo hizo. Yo creo que va a tener. Unas cosas son las figuras de liderazgo. En la televisión, por ejemplo, el Instituto Miquel Seguro Social, los elevadores que compró Miquel Arreola. Pues como física sabrá cuáles son los buenos, ¿no? No me imagino que no se muera gente, ¿no? Mira, una cosa es... En fin, son muchos temas, ¿eh? Son muchos temas. Pero bueno. Pero... Ya entró el productor para que... Está claro que no quieres... Te da pavor hablar de esto. Yo tengo mi caguama, mira. Mi caguama, mi caguama tejana. Hasta el agua es grande en Texas, mira. Mira, aquí la pregunta, aquí la gran pregunta es... Si todo es grande en Texas, ¿de qué tamaño sería aquí un... Miembros al aire, por ejemplo? No. Enrique. A mí lo que me da la atención es que Gerardo más bien sigue con la campaña de que el Estadio de los Vaqueros sea la final de la Copa del Mundo. No, yo no es una campaña, lo que estoy diciendo... Eso es lo que me llama la atención. Es Los Ángeles, Gerardo. Sí, a ver, yo tengo la información que es de Los Ángeles, pero que Jerry Jones y Dan Hunt quieren la final, la quieren, Enrique. Y es una realidad. El Estadio de los Cowboys va a tener una reforma de 180 millones de dólares, como lo dije, ya aprobada por la NFL, por la Comisión de Dallas del Deporte y por el gobierno de Arlington para poder establecer una reforma que le va a dar capacidad a 100 mil aficionados al estadio, más, más que el estadio del Sofai. Y tiene un argumento bastante más sólido que Los Ángeles en cuestión de operatividad. La realidad es que sí, en Arlington tienen una ciudad deportiva, establecida en todos los sentidos, para los fanáticos, para la hotelería, para todo, que no lo tiene Inglewood. No lo tiene Inglewood. Y eso, para la FIFA puede ser una... Y nada más, en la FIFA lo que le quiere es dinero, ¿no? Y lo que quiere es más dinero y más dinero. Y si lo compra Jerry Jones, lo va a comprar. Pero no lo tiene Inglewood, pero lo tiene Los Ángeles. ¿En dónde van a ser los Juegos Olímpicos? Dallas nunca va a ser sede olímpica. ¿Y en dónde van a ser los Juegos Olímpicos? En Los Ángeles. ¿Y por qué? Porque evidentemente es una ciudad que ya tuvo la final de la Copa del Mundo en el 94. Se jugó ahí, Gerardo. Y se jugó en Pasadena. Y Pasadena no tenía esas condiciones. No tenía esos requisitos.